El automovilismo argentino siempre busca el espectáculo, pero a veces los fallos del comisariato deportivo parecen ir en contra de lo esperado. Salimos a correr una serie con Canapino que nos brindamos por el espectáculo, corrimos limpio y me aperciben. Me llamó la atención el procedimiento. El comisariato tiene que decirnos felicitaciones Rosy y Canapino por la carrera que dieron. Muchachos, ¿qué película estamos viendo? La última carrera del turismo nacional mostró una verdadera batalla entre pilotos. Con roces, varias salidas de auto de seguridad y penalizaciones, como el toque entre ursera y piquim. Qué bárbaro ustedes muchachos, ven todas las maniobras con ojo distinto. La otra cara es ver cómo los comisarios deportivos deciden sancionar un roce en pista que puede parecer un toque de carrera, atacando así directamente el espectáculo. ¿Cuándo veremos comisarios deportivos más permisivos? ¿Se está juzgando mal en pista? ¿El automovilismo argentino debe entregarse al show?